Bibi Come, come, come Oh que hambre Oh que hambre Oh que hambre Oh que hambre tiene este gazapito Oh que hambre tiene este gazapito Oh que hambre tiene este gazapito Tan bonito si Tiene mucha hambre eh Venga va, vamos a comer Oh Oh que hambre Oh que hambre Si, 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 si Tu comidita, tu comidita Ay que rica tu comida Ay que rica tu comida Ay que rica tu comida Un poquito mas de comidita Si, ya vamos Un poquito mas de comidita Si, si, ya vamos, ya vamos Ya vamos Aquí, aquí 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 Ay Ay O Oh que rico Te voy a dar mas Si, te voy a dar mas de lo que te toca Porque tengo mucha hambre Si tienes un hambre que no puedes con ella Ay que rico Toma 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 Oh que bueno Adió Bonito Bonito No 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 No